Nosotros en nuestra condición de delegado del Frente Amplio estamos respaldando a los compañeros del PRM en su inquietud, en su solicitud que están haciendo de manera cívica, formal, en el día de hoy. De manera que nosotros estamos conteste y estamos de acuerdo con lo que ellos están planteando. Bueno, muchísimas gracias. Wilgen Brito, representante ante esta Junta por el Partido de la Liberación Dominicana. Sí, buenas tardes. Los compañeros y amigos del PRM siempre tienen problemas y siempre están inventando cosas. Una cosa es observador de escrutinio y otra cosa es comunicación de los partidos. Ellos están planteando dos cosas diferentes. Lo que están planteando ahora no procede. Porque no solamente el PRM, nosotros también no nos dejan entrar a lo de nosotros cuando no tenemos nosotros una observación de escrutinio. Lo que pasa es que siempre están buscando cosas, inventando cosas, diciendo que hay fraude y que hay problemas. Siempre tienen algo debajo de la manga. ¿Entiende usted que este proceso que se hace el momento se ha realizado de manera tranquila, transparente, lo que está ocurriendo en estos momentos en Paña? No, 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 no. Está todo bien. Está todo transparente. La gente se le va a votar. Y todo está bien. Y así es. Todo está bien. Lo que pasa es que a veces para inventar, para decir cosas que no es, se dicen cosas que van en contra del mismo proceso. Bueno, vamos a ver entonces, mientras continúa la discusión, mientras continúa la discusión entre miembros del PRM, representante del Comité de la Junta Municipal aquí en San Francisco de Macorís, en este momento continúan, ¿verdad? Y vamos a ver porque los delegados de la Junta han pedido, el presidente Martín Ortega también han pedido, por favor, que le den espacio de tiempo para gestionar la solicitud y tratar de buscar una solución a esta situación, a este conflicto que se ha generado en estos momentos en la Junta Municipal Electoral aquí en San Francisco de Macorís. Mientras observamos cómo salen de esta Junta Municipal tanto Olmedo Cava como Siquio NG de la Rosa, Siquio candidato alcalde por este municipio y el presidente del partido Olmedo Cava. Un poco molesto ante lo que ha sucedido. Cobertura total, permaneceremos aquí en la Junta Municipal, así que no le cambie. En vivo, Telenor, Elecciones Municipales 2020, regreso con ustedes. Bueno, ahí estuvimos conectando en vivo, gracias a Vladimir Paula.